Hola a todos nuevamente para quienes se vienen sumando a nuestra señal de D-Box Radio. Les comento que estamos junto a Nancy Pérez, directora de NAMI, socio fundadora de Womanboard App y consejera de Innova Chile Corfo. Bienvenida, Nancy, ¿cómo estás? Hola, Costanza, muy bien, gracias. Aquí, sintiéndome de vuelta en mi casa. Te contaba ahí que estuvimos un año haciendo un programa con Pamela Chávez acá. Fue súper interesante, de recursos con perspectiva. Así que súper agradecida por la invitación. Bienvenida, Nancy. Bueno, para comenzar la conversación, podríamos abordar también el tema del contexto en el que estamos, en temas de transformación digital, cómo llegamos acá y la importancia de las mujeres en este rubro. Ah, mira, tremenda pregunta. A ver, ¿por dónde partimos? Primero, yo creo que han habido distintos entendimientos de lo que es transformación digital y eso a lo mejor ha generado un poco de confusión en cómo hacer las estrategias de transformación. Y creo que ha ido evolucionando, obviamente hay más aprendizaje, pero esto viene de una ola que es no menor, que es la revolución de las tecnologías de la información y comunicaciones, que viene hace un tiempo, pero que se ha acentuado en los últimos años con el crecimiento de tecnologías que han atravesado todos los ámbitos de nuestra vida, desde la salud, de nuestra vida personal, o sea, ya es una extensión nuestra el celular. Pero lo mismo está pasando ahora con todos los sectores industriales. Entonces, los distintos sectores han visto, como aparecen ciertos disruptores, que son los que utilizan de manera mucho más ágil estas tecnologías y transforman ciertos sectores industriales. Por ejemplo, la industria del entretenimiento, y así han ido avanzando hasta distintos sectores, donde ya está llegando a los sectores como, por ejemplo, la minería. Y en ese sentido, yo creo que quienes se quedan en la lógica de que a mi negocio tradicional le incorporo tecnología, es que no está entendiendo que el proceso de transformación tiene que ver con pararse en el contexto de hacia dónde vamos. Y el hacia dónde vamos es hacia un desarrollo sostenible. Y como vamos hacia un desarrollo sostenible, tenemos que hacer, por un lado, obviamente a alinearnos con los objetivos de desarrollo sostenible, que son utilizar bien los recursos, aprovechar al máximo los recursos, todo lo que sea materiales, mantenerlo el más tiempo posible en la economía, y que no tengamos que estar incorporando materiales frescos o lo mínimo posible dentro de la economía. Entonces, ahí empezamos a hablar de economía circular. Por otro lado, obviamente, nos hemos dado cuenta de lo que nos ha dejado en la industrialización, que tenemos grandes desigualdades. Y dentro de todas esas desigualdades, obviamente, está la desigualdad que nos hemos ido quedando mucho más atrás las mujeres. Y por lo tanto, en este proceso de transformación, lo que podemos hacer es nivelar la cancha para que de aquí en adelante el desarrollo sea más equitativo. Entonces, hay un proceso que es como un contexto social de cambio, que es de transformación. Y acá, toda empresa o toda institución que no vea que su estrategia futura está en ese contexto, por mucho que le agregue tecnología a lo que hace actualmente, podría no servirle de nada. Porque va esa estrategia primero y después va todo lo que tiene que ver con la incorporación de las tecnologías. Claro, se asocia mucho en temas de evolución, tecnología, de empresas innovadoras. Tener súper instalados los conceptos de sostenibilidad, asimismo, de que hay dentro del equipo. Exactamente. En el sentido de tener distintas visiones y distintos conceptos asociados a lo que sería como una empresa moderna, tecnológica, vanguardista. Claro, claro. Pero tiene que ver en un contexto de cambio, porque lo que está ocurriendo ahora, que las estrategias empresariales son las estrategias de innovación. O sea, es la misma. Y en ese sentido, si esto no está alineado, finalmente tú podrías estar en una estrategia de tu negocio pasado con una estrategia de innovación que atiende a ese negocio y no te has parado, no has posicionado tu lugar en la economía o donde quieras estar en ese contexto de cambio. Las estrategias de innovación miran los cambios, obviamente, tecnológicos, miran los cambios en el comportamiento de los consumidores y también cambios del tipo demográfico, envejecimiento de la población, etc. Eso miran las estrategias de innovación. Y las estrategias, obviamente, de las empresas tienen que estar en línea con eso. Entonces, al final es una misma estrategia. Como los cambios tecnológicos, además, son súper rápidos, tienes que cambiar internamente. Y ahí vienen otros conceptos de cambio que tienen que ver con la era digital, que es la agilidad. Y dentro de lo que hablamos de agilidad, obviamente está la agilidad en la toma de decisiones, pero también, desde el punto de vista cultural, una mentalidad abierta a los cambios. Y ahí es donde está el cambio cultural tan necesario en las organizaciones de tener esta mentalidad de cambio. Y no como tradicionalmente se dio en las empresas que necesitabas estructura o gente que siguiera las rutinas, que siguiera los procedimientos, que siguiera. Y, por lo tanto, el perfil de ese tipo de profesionales o incluso de ejecutivos, claro, era mucho más en esa línea de disciplina. Y no tanto en esto de plantearse una mentalidad abierta a los cambios y cambiar. Y hacer que los equipos también vayan a cambiar. Entonces, es un cambio en ese sentido. Esa es la transformación. Y le agregamos todo lo que nos ofrece el mundo digital. Y desde el mundo digital, la gran oferta, obviamente, son dentro de las tecnologías. Y cómo las tecnologías van cruzando todo y nos va dejando así como regado de datos que después nos sirven, obviamente, para tomar decisiones y para tener esta agilidad, para movernos en cómo nuestros modelos operativos o nuestros procesos están funcionando. Yendo a la pregunta inicial que nos convoca en este programa, ¿por qué fracasan las estrategias de transformación digital? Y yo creo que tiene que ver con los enfoques que se usan para incorporar la tecnología. Si tú utilizas un enfoque tecnológico y solo incorporas tecnología en tu negocio actual, no necesariamente tu negocio va a ir en línea con, hacia donde debieran ir las estrategias empresariales. Entonces, ahí hay una disonancia. Lo otro es que esté muy centrada en los departamentos desde ahí y no en toda la organización. Porque aquí tiene que ver con prácticas que cruzan a todas las organizaciones. En el fondo, el otro día he escuchado a una persona que decía, aquí el que no se sube a la tecnología se queda abajo. Que en realidad tenemos que subirlos a todos, pero no a la tecnología, sino que a esta cultura digital. A la cultura de la agilidad, a la cultura del cuestionarnos, a la cultura de utilizar los datos para analizar lo que estamos haciendo. Y también para tomar decisiones basadas en lo que esos datos nos están diciendo. Y no en la experiencia solamente, porque la experiencia para los cambios que vienen, a lo mejor en algunos casos no nos va a servir o en algunos casos puede estar limitada o sesgada la visión. Y ahí los datos nos ayudan a mirar más allá de los sesgos que uno propiamente tiene. En ese sentido, la importancia de los nuevos liderazgos es una pieza clave en el tema de transformación digital, en los cambios culturales, en la agilidad en las organizaciones. Cuéntanos un poco, ¿cuál sería un liderazgo ideal para una transformación efectiva? Mira, acá siempre hablamos de la colaboración, pero a veces la palabra suena muy, sí, sencilla, pero la colaboración tiene que ver con primero la aceptación del otro. Y eso no es algo tan sencillo, porque todos tenemos sesgos y creemos que nuestras ideas son las que están bien y tendemos a criticar las ideas de otros. En el mundo de la innovación, y aquí por eso creo que es súper importante que esto se vea como un proceso de innovación, en el mundo de la innovación uno parte cuando hace esto, brainstorming, de no hay ideas malas, tenemos que escuchar todo y tenemos que tener apertura. Desde esa apertura la colaboración surge bien, porque si es una colaboración del tipo, ya, ok, yo voy a hacer lo que tú me pides, es muy transaccional, no estamos colaborando, o sea, de verdad no estamos construyendo desde el aporte que cada uno puede hacer para algo nuevo. Y creo que en eso es súper importante. Y lo otro es que, tanto en las organizaciones como también a nivel de instituciones y a nivel de lo que está pasando en la sociedad, se cambian estas estructuras que son tan verticales y hay un trabajo más en red y horizontal. Y eso es otra componente que es importante para el estilo de liderazgo. Un estilo de liderazgo que convoca y que es capaz de armar redes, tiene que ser alguien que genere confianza. Entonces, esos liderazgos tienen que generar confianza. Entonces, hablamos de colaboración, pero también de generación de confianza. Y en esa generación de confianza donde todos somos una pieza importante, por muy menor que sea, es una pieza importante en el sistema o en la red, ahí van cambiando las mentalidades de cuál es el alcance en el cual tú podrías llegar a utilizar todo esto, tanto herramientas tecnológicas como métodos de trabajo o modelos de negocio que vayan beneficiando cada vez más a la sociedad. Entonces, esas miradas de trabajo en red que requieren colaboración, confianza, agilidad, esto de jugar casi en automático porque sé que el otro está haciendo algo para el propósito común y no para un interés personal. Eso es lo que finalmente está en la base de la agilidad. Tiene mucho que ver con la mentalidad innovadora. La mentalidad innovadora es creatividad puesta al máximo por un problema que a veces ni siquiera es nuestro. O sea, es como bien genuino el aporte que uno hace en términos de la entrega. Y creo que por eso se traslaba tanto con la cultura innovadora, la cultura de la agilidad, porque finalmente nos ponemos al servicio de un problema que está fuera de muchas veces un interés personal. En ese aspecto, enseguida me resuena el rol de la educación en estos cambios. ¿Cuáles son como las primeras transformaciones que tienen que haber desde la educación para llegar como a estos cambios generales que, como bien mencionabas, no solamente involucra a las autoridades, digamos, de una organización, sino que también a todas las personas que conforman la empresa, organización, etcétera? Sí, yo creo que voy a partir por el tema de los silos y las disciplinas funcionando de manera separada. Creo que tanto en las organizaciones, esto de trabajar en silos se va a ir rompiendo, por lo tanto hay un trabajo mucho más interdisciplinario. Lo mismo en la formación, no solamente una carrera de ingeniería sin tocar las ciencias sociales, por ejemplo, las artes y la humanidad, como que tiene que estar empapado de estas otras miradas. ¿Y eso por qué? Porque estamos enfrentando un cambio a propósito del cambio climático, de la crisis climática, que nos lleva a problemas mucho más complejos. Y mientras más complejos, se están incorporando más disciplinas. Ahora, no solamente por el cambio climático, sino que porque las tecnologías también están afectando, podría ser positivamente, pero en principio negativamente, nuestros comportamientos sociales. O sea, fíjate las crisis que tenemos por el mal uso de la tecnología. Entonces, hay altos problemas que tenemos que resolver, que no son solo ingenieriles, sino que tienen que ver con comportamientos. Entonces, poder entender que la mirada no es una respuesta técnica solamente, eso es súper importante. Y por lo mismo, la formación atendiendo el aprendizaje desde la resolución de problemas, es algo que te ayuda a generar este trabajo desde el principio, o este aprendizaje desde el principio, más interdisciplinario o más multidisciplinario, para generar soluciones que converjan desde distintos enfoques. Y eso, si es que es desde la formación, obviamente va a ser súper bien recibido en el mundo empresarial, porque todavía es algo que en algunos sectores industriales esto no permea. Y ahí creo que hay un tema desde la formación, que por ejemplo, carreras de seis años, a nosotros se nos va a pasar a lo mejor un tiempo demasiado largo en esperar la formación de esos alumnos. Y por lo tanto, yo creo que hay que generar cambios en las mallas y en la forma de generar el aprendizaje de manera tal de ir teniendo estos profesionales o técnicos que además dominan en otros ámbitos formados para este proceso de transformación. En los procesos de transformación también tienen que ver, como comentábamos, y para entender un poco, como toda esta malla de actores que trabajan como en ese mismo sentido, los usuarios. Hemos visto que han cambiado en el tiempo, que la tecnología, por ejemplo, en consumir algún producto, el delivery, etcétera, ha tenido un rol súper importante, que ha tenido una evolución súper rápida, sobre todo después de la pandemia. Sí, bueno, todos estos cambios que tienen que ver con los hábitos de consumo, obviamente son los que están reconfigurando la forma en cómo las empresas se tienen que parar hasta estos cambios. Son cada vez más ágiles. Si te das cuenta, esto ocurrió en el periodo pandemia y muchas empresas se adaptaron en un año o dos. Y eso detrás tiene la adaptación de sus modelos operativos. Y mientras más digitales sean, digo yo, más pegados con software y datos estén, mucho más fácil es adaptarse y darle la flexibilidad para los cambios. Creo que ahí hay un tema que es súper relevante, que las empresas tienen que estar mirando. y obviamente los ejecutivos hacen esto, la empresa es como un concepto abstracto, pero aquí los ejecutivos tienen que estar súper pendientes de lo que pasa en el entorno, sintetizar esa información, o sea, analizarla, hacer una síntesis y decir, ok, voy a dar este paso. Y de ahí la organización se tiene que mover con alta agilidad para dar ese paso. Se me quedó un punto a propósito del principio que me preguntaste por el tema de las mujeres, que la participación de la mujer y estos roles, que a propósito de los cambios en la forma de trabajar, el rol de la mujer es genuinamente en colaboración, o sea, se da mucho más. Esto no significa que no se dé en hombres, pero genuinamente la colaboración es mucho más fuerte en las mujeres. De hecho, en este último tiempo hemos estado iniciando redes de colaboración en distintos espacios, y es impresionante cómo las mujeres nos ponemos de acuerdo y respondemos a problemáticas. Y en eso creo que hay un valor que está ahí, y que esto yo digo no es hombres o mujeres, sino que esta capacidad complementaria se pone a disposición de estos grandes desafíos. Por lo mismo, es importante que la mujer esté en distintos espacios, en los espacios de toma de decisión, en los espacios públicos, esto de hablar, de hacer estos cambios, porque la confianza no va a venir, porque los mismos de siempre digan que cambiaron. Yo creo que en la medida en que veamos a otros actores hablando y haciendo lo que están pensando en el fondo, diciendo lo que realmente, haciendo lo que realmente dicen, obviamente se empiezan a generar contextos de confianza mucho mayor. Y en ese sentido es súper importante entonces que las mujeres comencemos a tener un rol de mucha más participación en todo este proceso para así acelerarlo, porque lamentablemente tenemos un tiempo en el cual tenemos que hacer estas transformaciones y no podemos darnos así como pensar en cómo lo vamos a hacer, sino que tenemos que actuar, como decía en la COP26, y no podemos actuar ya y ese es el momento en el que estamos en el contexto. Sí, yo creo que un poco el tema de la colaboración que mencionas tiene que ver como con la construcción de la mujer en el sentido de que hemos estado constantemente, generacionalmente, teniendo que, por ejemplo, el tema de la crianza, el tema de la educación, todo en base a redes de apoyo. Exactamente. Entonces tenemos como mucho más internalizado el poder trabajar en conjunto y llegar a comprender y a poner en práctica que en conjunto es la única forma de llegar a resultados positivos, como que lo tenemos integrado en el día a día. Exactamente y eso de ponerse a disposición del otro o de una causa que es mucho mayor, creo que eso es naturalmente no sale por nuestra forma de ser, naturalmente no sale y yo creo que tal vez incluso también hay que ver que mujeres se adaptaron mucho al otro modelo, o sea, como que se mimetizaron con este modelo de la competencia y obviamente esas reflexiones son las que tenemos que hacer. Eso no quiere decir que no se pueda cambiar, porque yo creo que todos podemos hacer un trabajo personal de cambio, pero obviamente tenemos que ir colocando eso sobre la mesa y seleccionar en cada una de las decisiones que se van haciendo en términos de a quién pongo en cierto liderazgo, tiene mucho que ver con la persona. no creo que tenga estas habilidades de convocar y de ser realmente un ente que mueva o que logre integrar equipos. Nancy, vamos a una breve pausa, nos pilló un poco el tiempo, pero ya volvemos hablando sobre temas de transformación digital, cambios culturales, nos vemos en el siguiente bloque.